Me encanta tu perfume, soy fanático a tu olor Me encantan tus ojitos, dime para quien son Me gusta tu boquita para besarla yo Me gusta esta sonrisa, dime quien te la heredó Dedícame un suspiro, dame una señal de amor Dime que debo hacer para llamar tu atención En mi parte de tuyo dinero O tal vez un carro último modelo Dime muchas propiedades a mi nombre O quizás eso no sea para ti interesante O robarme un beso de tu boca Y decirte que si quieres ser mi novia Ser romántico y decirte que te quiero Lo que necesito de ti Pero no, no me atrevo Dedícame un suspiro, dame una señal de amor Dime que debo hacer para llamar tu atención Perdícame un suspiro, dame una señal de amor Y decirte que si quieres ser mi novia Ser romántico y decirte que te quiero Lo que necesito de ti Pero no, no me atrevo Pero no, no me atrevo Lo que necesito de ti Porque no, no me atrevo Yo no, no me atrevo Porque no, no me atrevo Lo que necesito de ti Gracias.